Una de las acciones más importantes al trabajar en Word es guardar nuestro documento para poder trabajar en él más tarde o para compartirlo con otras personas. Cuando comenzamos a trabajar en un documento nuevo notaremos que Word le asigna el nombre de documento 1 o algún otro número en la barra de título que se encuentra en la parte superior. Si queremos conservar el texto para utilizarlo después de cerrar o al apagar nuestro equipo debemos guardarlo primero. Lo que se escribe se va almacenando en la memoria de la computadora y si apagamos la computadora se perdería y no lo podríamos recuperar. Con el comando guardar quedará grabado en el disco duro de la computadora o en algún dispositivo externo como una memoria USB o en una ubicación de red o en OneDrive de forma permanente. Cuando se guarda un documento por primera vez debemos especificar un nombre de archivo, el tipo de archivo y un lugar donde podamos acceder al documento. El nombre del archivo debe ayudar a los usuarios a encontrar e identificar el archivo y la ubicación del archivo debe ser conveniente para los futuros usuarios que van a usar el documento. Hay varias formas de guardar un archivo en Word y podemos usar una u otra dependiendo de cuál nos acomode mejor. Una forma de hacerlo es dar clic a la opción archivo en el menú de la cinta que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Al hacer clic se va a desplegar la pantalla que estamos visualizando y como es la primera vez que guardamos el archivo podremos seleccionar guardar o guardar como porque es lo mismo si escogemos guardar nos va a direccionar a la opción guardar como porque el documento no ha sido guardado y es la primera vez que lo estamos guardando. Nos va a mostrar la siguiente pantalla donde podremos seleccionar la ubicación de los siguientes apartados recientes, unidades de San Martín de Porres de la universidad y otras ubicaciones. En el apartado reciente que es por defecto sale seleccionado y en el panel central podremos visualizar las carpetas que están ancladas y también aquellas que han sido utilizadas recientemente y que están ordenadas por orden cronológico. El otro apartado es la ubicación de la nube de OneDrive y SharePoint y en mi caso como tengo activado mi sesión con la cuenta de correo de la USMP está habilitado el apartado de la Universidad San Martín de Porres y me va a permitir seleccionar una carpeta de destino en las ubicaciones de la nube y la ventaja de seleccionar una ubicación en la nube es tener acceso a él en cualquier dispositivo y permite tener características como el guardado automático y ver el historial de versiones y lo que me puede ayudar a evitar la pérdida de datos si el archivo se cierra de forma inesperada. Este tema lo explicaremos más al detalle en las futuras lecciones. Finalmente tenemos el apartado otras ubicaciones donde encontramos este PC, agregar un sitio y examinar. En este PC podremos seleccionar las carpetas que nos muestra de nuestra unidad o de nuestro dispositivo de la computadora y por defecto siempre va a cargar primero la carpeta documentos, pero nosotros podemos seleccionar de la lista que nos aparece en las carpetas donde deseamos guardar la información. Luego tenemos agregar un sitio que nos va a permitir agregar una ubicación donde deseamos guardar documentos de Office en la nube, ya sea de repente el OneDrive personal si deseamos también activarlo. Finalmente tenemos la opción de examinar que haciendo clic sobre ella nos va a habilitar el cuadro de diálogo donde nos va a mostrar el explorador de Windows para poder localizar una carpeta en especial. Al lado izquierdo nos va a mostrar todas las comparticiones que tiene mi computadora y unidades donde podremos seleccionar la unidad que deseamos. De repente el disco duro C o D o otra unidad externa también. En este caso seleccionaré disco local D y a la derecha me mostrará todas las carpetas que están dentro de la unidad D. En este caso toda esta lista que aparece al lado derecho son las carpetas que están dentro de esa unidad y seleccionaré la carpeta LRRH. Al seleccionarla luego presionamos el botón abrir para poder ingresar a la carpeta. Es importante tener en cuenta en qué carpeta vamos a guardar la información. Si yo deseo guardar dentro de la carpeta LRH esta debe aparecer en la parte superior porque no es lo mismo tenerlo así que estar dentro de la carpeta LRH. Ahorita estoy dentro de la unidad D y si yo guardo mi archivo estaría guardando en la raíz de la unidad del disco local D y no dentro de la carpeta LRH. Para ingresar tenemos que hacer doble clic sobre la carpeta o si no abrirlo. Una vez que estoy dentro de la carpeta donde deseo guardar, a continuación tenemos que ingresar el nombre del archivo. En este caso le colocaré mi primer texto. Luego de colocar el nombre del archivo en tipo, por defecto es documento de Word porque estamos trabajando con Microsoft Word. Por defecto también la extensión es docx, pero si nosotros queremos almacenarlo o guardarlo con otro tipo de formato de archivo tendremos que cambiarlo, que en las próximas lecciones se explicará más al detalle, pero por ahora lo vamos a dejar por defecto en documento de Word. Luego, finalmente, simplemente hacemos clic al botón Guardar. Podremos visualizar que en la parte superior, en la barra de título, ahora aparece mi primer texto, que es el texto que nosotros ingresamos en el nombre del archivo para poder guardarlo. Ya no aparece documento 1 porque ya lo guardamos y ahora el archivo se llama mi primer texto. A continuación podemos también ver otras formas de cómo guardar un documento y para eso vamos a crear un nuevo documento. Nos vamos a archivo y luego clic en documento en blanco. Podemos visualizar que ahora he abierto otra ventana de Word que es documento 2, pero si nos dirigimos a la barra de tarea, podremos visualizar que nuestro documento primer texto sigue ahí. No lo hemos cerrado, sino que hemos abierto otra ventana de Word porque podemos trabajar con varias ventanas de Word a la vez. Regresamos a documento 2, que es el documento nuevo que vamos a crear para enseñarles a guardar. Ahora vamos a usar la barra de herramienta de acceso rápido que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y luego localizaremos el icono del disco flexible. Haciendo clic sobre él nos va a salir una caja de diálogo para poder guardar el archivo. Esta función tiene el mismo efecto que lo que hemos explicado anteriormente, pero de diferente forma. Nos va a pedir igual el nombre del archivo. En este caso lo vamos a colocar mi texto 2 y van a poder visualizar que la extensión que lo coloca es .docx, lo que habíamos mencionado también. Luego nos va a indicar que elegir una ubicación. Si deseamos podemos cambiarlo por defecto, en este caso me sale el OneDrive de la Universidad San Martín, que es mi unidad de almacenamiento virtual. Pero si deseamos guardarlo en otro lugar, simplemente hacemos clic en la flechita y se va a desplegar una lista de las carpetas ancladas o de las carpetas por defecto. En este caso documento o descarga y otras que trabajamos. Si ninguna de estas carpetas es la que deseo almacenar mi información, simplemente nos dirigimos a más ubicaciones y automáticamente nos va a dirigir a la pantalla de guardar como, que se explicó anteriormente también. Desde acá podremos seleccionar en qué espacio queremos almacenar o en qué lugar vamos a guardar el documento y luego asignarle el nombre. En este caso vamos a guardarlo dentro de la carpeta Documentos. El texto que he colocado para el nombre es mi texto 2 como nombre del archivo que ya lo habíamos colocado y simplemente le damos clic al botón Guardar. Y vamos a visualizar ahora que en la barra de título ahora aparece mi texto 2, que es lo que acabamos de crear y guardar. Ahora, si nosotros ingresamos un texto, por ejemplo, Word, y queremos guardar los cambios, simplemente haremos clic en el diskette. Haciendo clic en él, lo que está haciendo es guardar los cambios. Y la próxima vez que nosotros queremos guardar, después de algún cambio, simplemente nuevamente clica en el diskette. Y de esta forma podemos ir guardando los cambios en nuestro documento. También tenemos otra forma de guardar, que es con la combinación de teclas, Control-G. La tecla Control se encuentra por lo general en la parte inferior izquierda del teclado, y esta siempre se utiliza en combinación con otras teclas. Si la presionamos y sin soltar, luego presionamos la tecla G. Esta función nos va a llevar de nuevo a la ventana de Guardar Como. En este caso, como ya lo hemos guardado, simplemente va a guardar los cambios. No nos va a abrir ninguna ventana, solamente guarda los cambios. Pero de esta forma podemos también guardar. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!